¿Qué es la Universidad de Cádiz? Ha sido también director de la Academia Hispanoamericana, patrono de nuestra fundación y ahora es catedrático de la Emérito de la Universidad de San Pablo CEU y director del Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Así que conoce muy bien la casa, conoce a muchos de nosotros. Él, con la coordinación de Emilio, gobierna las materias de humanidad, de esas que tan gustosa, entusiasta y amablemente haber introducido los nuevos planes de estudio actualizados. Y formó parte de aquella comisión que ha aportado el grueso de los ponentes que están viniendo a reflexionar con nosotros este año. Como no hay mucho más que decir en la presentación, más que agradecerle que haya venido, le paso ya la palabra. Vamos a intentar hacer como siempre, a las dos menos cuarto, acabar. Y él va a hacer una exposición de unos 45 minutos. Encantado, Manuel, de tenerte con nosotros. Tuyo es el… No, esto no lo van a necesitar. No, no. Pero me voy a poner ahí de todas formas. Bueno, espero que se me oiga bien con el micrófono este. Eugenio, muchas gracias por tu presentación, a nuestro rector, a todo el equipo, digamos, del rectorado, vicerectores, directores de departamento que hay por ahí, compañeros de personal administrativo, también que sé que estéis por ahí metidos entre el público. Y, bueno, el público en general, muchísimas gracias por asistir esta mañana. Menos mal que es una hora, digamos, todavía buena, porque no tenemos el gusanillo de las ganas de comer aún. Estamos ya bien despiertos, nos hemos tomado todos los cafés necesarios. Y, bueno, espero, ya eso depende de mí, de no aburriros demasiado. Todo esto viene de una comisión que yo llamo la comisión de sabios. Él ha aludido a ello, no porque fuéramos muy sabios, bueno, algunos más que yo, por supuesto, pero que estuvimos reflexionando, yo no sé si fueron dos cursos o curso y medio, allí en Madrid, pues sobre la universidad, cómo querríamos que fuera esa universidad del futuro, ¿no? Por supuesto, teníamos siempre delante de nosotros la universidad nuestra actual, ¿no? Y ahí, pues, íbamos sacando los fallos que veíamos, veíamos también cómo deberían ser las perspectivas. Y, bueno, yo no he sido muy innovador en esto, simplemente he puesto como título el que tenéis, me parece que lo tenéis ahí puesto, efectivamente, diagnóstico y perspectivas de la universidad. Os voy a hablar también, yo creo que, hombre, algo puedo decir, voy a coincidir con muchas de las cosas que sabéis y que os han dicho, porque es obvio, ¿no? Al fin y al cabo la universidad es la misma, pero sí creo que puedo aportar algo, hombre, son casi, son 50 años ya de universidad. Yo empecé a dar clases en el año 73, 1973, y comencé, además, la carrera universitaria de filosofía y letras, la antigua filosofía y letras de cinco años y de cursos comunes, pues empecé justamente coincidiendo con mayo del 68, es decir, mi curso primero fue en 1963-68. Y he vivido, por lo tanto, muchas de estas experiencias, pues, me vienen de todos los acontecimientos que han ido sucediendo en nuestro entorno, durante, pues, desde el 68, empezando por Vio Mayo, la que hay en Muro Berlín, la deriva que han tomado, pues, en fin, los distintos países, y los cambios que ha habido en nuestra universidad, que han sido muy fuertes durante todas estas últimas décadas. Entonces, bueno, pues yo creo que desde ese punto de vista, pues, también he pasado por todas las categorías universitarias, empecé como ayudante, bueno, empecé como colaborador, y me ponía en el catedrático a vigilar exámenes, que era lo que hacíamos entonces en la Complutense, vigilar exámenes, no hacíamos otra cosa, luego ya pasé a colaborador, luego a profesor ayudante de clases prácticas, que era el que hacía los comentarios de texto con los alumnos, luego de ahí pasé a Junto, era de antigua nomenclatura, luego pasé a Agregado, luego me volvieron a titular, porque cambié, con la LRU cambiaron las categorías, y luego pasé a Agregado otra vez, y ya, finalmente, a Catedrático. Y ya, de momento, ya los cambios después, ya no me cogieron, porque ya estaba en la categoría, digamos, se supone que superior, no dentro de la universidad. Pero he pasado por todas las categorías y he sufrido de todo, he sido PNN, profesor no numerario, en fin, los que han sido profesor no numerario saben lo que se pasaba ahí, sobre todo cuando no sabía si te iban a renovar el contrato para el año siguiente, en fin, pero afortunadamente, pues ya todo eso fue pasando, y tengo la suerte, pues ya, de haber culminado la carrera, porque es la carrera universitaria, aunque ahora tengo esta prolongación, que ha dicho vuestro rector, ¿no?, de poder, pues, seguir, digamos, como profesor emérito, y sobre todo con la hermosa tarea de dirigir el Instituto de Humanidades, que, como sabéis, juega un papel muy importante dentro de nuestras universidades. Bueno, pues, dicho esto, voy un poco a arrancarme, espero que no me pasen los 45 minutos, porque yo me enrollo mucho, y además tenía, había pensado muchas cosas. Bueno, os voy a decir una obviedad, os voy a decir una obviedad. Vivimos en una época de cambios profundos y rápidos, en esas serían los dos adjetivos que yo le pondría. Esto es un topicazo ya, decir esto, pero es que es una realidad que tenemos que asumir, ¿no?, como propia, ¿no? No es una época de meros retoques, no estamos en esa época. Nos movemos en una, podríamos decir, una resignada y aceptada incertidumbre y provisionalidad. Todos somos conscientes de que el momento que estamos viviendo no es un momento definitivo, sino que estamos en un momento de transición, no sabemos hacia qué, un momento de provisionalidad, que muchas cosas van a cambiar, y aquí tenemos un experto, Corpa, que sabe mucho de inteligencia artificial, y que, bueno, nos ha dado algunas lecciones sobre lo que supone simplemente uno de los aspectos que está modificado es la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, el problema es cómo será ese futuro, ¿no? que no lo sabemos. Ustedes, o la mayoría de los que estáis aquí, pues, por ser jóvenes, la mayoría, pues, evidentemente, os va a tocar más de cerca que a nosotros, que nos coge un poco, digamos, nos coge ya de paso, ya nos queda muy poco, seguramente muchos de estos cambios no los vamos a ver en su, en fin, en cómo van a ser luego, o a qué van a conducir. A nivel global, ¿qué nos encontramos? Bueno, con la posibilidad de que el futuro sea un futuro entrópico. Los que sois de ciencia sabéis lo que quiere decir esto. Un futuro caótico, en cierta manera. Una huida hacia adelante que nadie controla. Yo siempre pongo el símil del tren. Es decir, estamos subidos, nos vamos subiendo todos en el tren, en un tren que no sabemos a dónde va. O sea, futuro, futuro, mejora, no sé qué, pero no sabemos cuál es la meta del tren. El tren va a una velocidad acelerada, se va acelerando cada vez más, pero no sabemos el punto de llegada, a dónde vamos a ir. Entonces, estamos en el símil del tren, ya digo que para mí es muy importante. El hombre se ve desmordado y dominado también por sus propias creaciones. Esto es también algo novedoso, como vamos a ver ahora. Es el primer intento, también lo sabéis muy bien, de construir una cultura al margen, digamos, del aspecto religioso, donde Dios no está presente. Dios o los dioses en otras civilizaciones. Eso es un... Bueno, no sabemos qué va a dar de sí esto. La única experiencia que tenemos de sociedades montadas o culturas indios pues han sido las experiencias fracasadas de los países, bueno, que da la de China, pero las experiencias, sobre todo, del ámbito marxista, y anteriormente, pues en el mundo del nazismo y eso, aunque no había sido suprimida de la Iglesia, pero es verdad que, bueno, era una sociedad muy atea en sus planteamientos. No tenemos experiencia colectiva, generalizada, como tenemos hoy día en Europa y en el mundo occidental, de montar una cultura en donde Dios no está presente. Eso es otra novedad que me parece a mí que es muy importante. Estamos en presencia de una crisis antropológica. Al otro día, leyendo un... No sé si vosotros seguís a este autor, muy discutido por parte de algunas, pero creo que en esto llevaba razón, ¿no? Es decir, hablaba... Juan Luis de Prada, me parece que se llama, hablaba de... Juan Manuel de Prada, no Juan Luis. Hablaba de que... del riesgo de autosuicidio que tiene nuestra civilización, de falta de reacción. Y estas dos características creo que son dos características que se transmiten a todo el contexto, a todo el conjunto, es decir, esa capacidad que tenemos para, con nuestras propias fuerzas, autosuicidarnos. Esto también es novedoso, porque todas las civilizaciones se han tratado, eran conscientes de que había que sobrevivir. Decía en estos artículos, la gangrena, la gangrena en nuestra época no es otra que el apetito autodestructivo, es decir, el impulso a anhelar nuestro mal. Es como si la humanidad descentrada, hastiada de vivir, devorada por un apetito nihilista, hubiese decidido adelantar el final de la historia. Esto puede parecer un poco exagerado, pero creo que tiene un fondo de verdad, desgraciadamente, bastante fuerte. Y luego, digamos que hay un otro texto que os lo voy a leer porque es muy breve, que resume, porque estuve yo pensando, digo, esto no sé si ponerlo yo con la ansiedad, pero vi este texto, lo leí, que es de César Antonio Molina, no sé si lo conocéis, fue ministro de Educación, me parece que fue en la época de Zapatero, yo no era santo de mi devoción, pero en esta entrevista que le hicieron, en lo que él recoge aquí y resume muy bien, pues la verdad es que estaba muy de acuerdo con él. Digo, pues lo que voy a hacer es leerles el trozo este porque en realidad, yo me identifico bastante con él. Él decía lo siguiente, dice, lo que está ocurriendo no tiene precedentes, la velocidad que hoy en día el ser humano está superada por la máquina. Y dice lo siguiente, es como si tuviésemos artificialmente una mente 15 o 20 mil veces superior a la de Einstein. La situación es tal que el ser humano ya no evoluciona solo, su capacidad de evolución en solitario se ha cortado y ya es una coevolución con las máquinas. El tema de los robots implica que antes éramos seres racionales e irracionales y ahora habrá nuevas calificaciones. Se abre ante nosotros un mundo incomprensible y muchas veces inalcanzable. Todas las revoluciones que se han dado lo han hecho a la altura del ser humano. Hay muchos que aludan, bueno, es que siempre ha habido cambios, aquí dice, yo estoy de acuerdo, todas las revoluciones que se han dado lo han hecho a la altura del ser humano, pero nunca por encima de él. Ni la revolución industrial del siglo XIX y los desarrollos pasmosos, dice el del XX, son de esa categoría. La revolución que vivimos es gigantesca, es un cambio civilizatorio, cultural, científico, social, político, antropológico. El ser humano es ya una materia prima para todas las empresas gigantes con presupuestos siderales. Y recuerdo la conferencia que tú nos distes allí en Madrid cuando decías, no me acuerdo ahora la cifra, la inversión que Microsoft tiene ahora para la inteligencia artificial, que era astronómica realmente, extremadamente, mil millones, dice, diez mil millones. Imagínanos las inversiones, la fortaleza de la inversión que se está poniendo en todo este tipo de cosas. Y bueno, fijaros en un pequeño ejemplo, que yo no lo vi, pero me lo han contado y bueno, vi algunos retazos luego en la televisión después, que es el hormiguero. ¿No os visteis vosotros el programa ese del hormiguero donde se utilizaba la inteligencia artificial para poner en contacto a los que estaban allí con sus seres queridos ya fallecidos? Y entonces, las personas estas que se ponen en contacto lloraban, hablaban como si estuviera allí presente, en cuerpo presente el difunto. Le habían logrado meter los sentimientos que sabía el que vivía todavía, que había tenido el difunto, el tipo de conversación que él mantenía con él y bueno, hay algunas mujeres que había ahí llorando, no sé qué, porque te sigo queriendo, cariño, no te olvides de mí, ven a ver si nos vemos pronto y tal, como si estuvieran ahí. Bueno, esto es uno de los casos anecdóticos de lo que es capaz de hacer las nuevas tecnologías que estamos haciendo, que estamos logrando. Es decir, que la realidad y lo ficticio digamos, pues se solapan y a veces se trastocan. Bueno, todo esto hace que nosotros, y ahora lo veremos aplicado al campo de la universidad también, lo podemos ver en el campo de la universidad, hace que es muy difícil poner orden en tanto desorden, es decir, en tanto como este desbordamiento que tenemos delante. Bueno, yo no quiero tener un sentido apocalíptico, pero es verdad, ciertamente, tampoco el apocalipsis debe asustarnos mucho a los que somos creyentes, somos cristianos, porque está dentro, digamos, de lo que, ya sabéis lo que dice el Evangelio, alzar la cabeza cuando veáis que todas estas cosas ocurren, porque se acerca vuestra redención, vuestra liberación. Entonces, bueno, no quiero decir con esto que vayamos abocados a eso, pero sí es verdad que muchas veces el panorama se presenta como un tanto apocalíptico por todas estas cosas que os he dicho. El otro día también tuvimos una conferencia allí en Madrid, en el CEU, sobre el tema de la reproducción artificial, eso es tremendo, tremendo, con las grandes empresas ya que ofrecen niños modelados a gusto del consumidor, que los crían en máquinas, que es una cosa tremenda. Entonces, bueno, que veáis un poco lo viene. Luego, tenemos la propia situación española, no me voy a meter en ella mucho, pero sí tenéis que tener en cuenta que estamos en una situación también de provisionalidad, con un proceso de desmontaje de todo lo que ha sido el régimen del 78 y que no sabemos qué conducirá en algunos territorios de... Vosotros estáis muy cercanos de ellos, pero el caso, por ejemplo, de Cataluña, lo que puede ser el País Vasco, hombre, en Cataluña tenemos una universidad, no sabemos cómo puede afectarla, ellos se van bandeando como pueden también, a veces tiene muchas dificultades nuestro CEU de allí por el tema del nacionalismo y por las cosas, las medidas a veces que les hacen, bueno, que tengan que aplicar, ¿no? Aparte de toda la ideología de género, todas las historias que hay detrás también, que eso es compartido también por otras comunidades autónomas. No sabemos cómo va a afectar esto a nuestras universidades, sobre todo periféricas, no llamémoslo así, ¿no? El caso de Valencia está quizás más a salvo, pero Barcelona, el País Vasco no tenemos, puede también tener, digamos, consecuencias, ¿no? Entonces, mi propuesta es, ante este panorama, yo creo que tenemos que ser conscientes que lo único que podemos hacer son medidas paliativas. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es procurar, de alguna manera, es decir, que no desacelerar un poco la velocidad, y ser conscientes de lo que hacemos. Y aunque no podamos parar, digamos esto, porque esto nos desborda, es decir, este proceso, pero tampoco sumarnos a él como si esto fuera jauja, ¿no? Es decir, nosotros nos montamos en el tren y Dios dirá, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cautos en ese sentido, tenemos que tener una cierta capacidad de resistencia, es por lo menos la propuesta que yo hago, y no entrar de hocico, digamos, en el proceso, ¿no? En la medida que podamos salvar algunas partes que pueden ser esenciales, debemos de hacerlo. Eso es lo que nos va a justificar de cara al futuro, fundamentalmente. Es decir, debemos de fortalecer nuestras fortalezas que las tenemos, ¿no? Defender y no perder nuestros fundamentos humanistas y cristianos, esto es muy importante, ¿no? Y no agotar, por supuesto, que no se nos vaya la esperanza que como centro católico que tenemos, que somos, perdón, pues debemos de mantener, ¿no? Es decir, lo que decimos los propagandistas muchas veces, todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿no? Que decía San Pablo, ¿no? Pues nosotros también, de alguna forma, tener esa esperanza. Es decir, que no estamos solos en la lucha, que no estamos solos en este proceso, sino que hay alguien que está por encima del propio proceso, ¿no? Y que en lo cual nosotros creemos. La propuesta, por lo tanto, pues va un poco en esa dirección y ya os la he adelantado y pongo aquí algunos aspectos que me interesaría, pues recalcar, ¿no? De alguna manera. El objetivo de nuestras universidades CEU debiera de ser, debiera de ser una oferta diferenciada y no solo caracterizada por la rapidez en asimilar, entre comillas, las nuevas tecnologías o captar los aires nuevos, porque no todos los aires nuevos son buenos y no son nuevos. Cuidar la calidad de nuestros centros, humana y religiosamente, sobre la cantidad, cuidar la calidad sobre la cantidad, la calidad de la oferta. La expansión no basta y no siempre es un signo de calidad ni de cumplimiento de nuestros objetivos. Tenemos que tener un uso sensato y esto, sobre todo, los que tenemos cargos directivos en la universidad de algún tipo, hombre, pues es una cosa que debemos de hablar, que debemos reflexionar, verlo algunas veces para que no se nos vaya, digamos, el tema de las manos, porque es muy fácil o bueno, muy fácil o muy relativamente acorde con los tiempos que corren, pues el montarnos, ya digo, en el ejemplo que he puesto del tren y adelante, ¿no? Tú vas a ir, pues yo más todavía, yo más. Aún recuerdo yo, un pequeño ejemplo, es lo que ocurrió cuando salió el plan de Bolonia. Yo estaba en esos momentos en un congreso, me parece, era en Bayona, en Francia, y en el hotel que nos alojábamos, pues había un colega mío que era de la Universidad de Oxford, de Cambridge, no recuerdo muy bien, entonces es cuando empezaba el plan de Bolonia, y entonces yo, insensato de mí, pues le dije, oye, ¿cómo vais vosotros con lo del plan de Bolonia? ¿Cómo lo estáis llevando? Me miró como si fuera un renacuajo, nosotros no tenemos necesidad de ningún plan de Bolonia, a nosotros nos va bien como estamos. Hombre, yo creo que la Universidad de Cambridge o de Oxford, la que fue en este caso, pues algo de razón sí que llevaba, llevan siglos, llevan siglos y siguen con un sistema en muchos casos pues muy tradicional, muy tradicional, un sistema que en su tiempo fue hoy día ya es más corriente, pero que es un sistema que podríamos calificarlo de tradicional. Nosotros tenemos en cambio en España, mi universidad en la que yo he estado tantos años en la Universidad de Cádiz, es que se apuntaba a lo último que salía, o sea, nosotros Bolonia lo aplicamos de los primeros, lo de las asignaturas estas de libre configuración y tal, enseguida las aplicamos, es decir, mientras que otras universidades prefirían un poco retraerse, a ver cómo va esto, vamos a ir poco a poco, pero nosotros parecía perdón la expresión que perdíamos el culo, no quedarnos atrás. Bueno, entonces esto es muy importante, creo para mí, ese objetivo, una oferta diferenciada, poner nuestra acción al servicio de la transformación de la cultura dominante, esto es un aspecto que no debemos de olvidarnos, no asumir la cultura dominante como si tal, yo sé que lo hacemos en buena parte, pero eso no debemos de perder, digamos, esa posibilidad y esa necesidad, educar en la convivisión cristiana del hombre y del mundo, razonar la fe para abrirse al misterio, una fe que se abre al misterio, educar en las virtudes cristianas tradicionales, en el sentido de las teologales y las cardinales, es decir, que nuestros alumnos deben tener una formación integral al máximo posible, no solamente, digamos, en el plano del conocimiento, sino que tenemos que optar en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente, no todas las cartas están en nuestra mano, pues tratar, digamos, que esos alumnos salgan, digamos, alumnos virtuosos en el sentido de esas virtudes que a nosotros nos interesa cultivar, eso es muy importante, eso estaba tradicionalmente en la universidad clásica, como sabéis, y se ha ido perdiendo con la tecnificación y con la especialización a lo largo de las últimas décadas. Bueno, una universidad católica, no nos olvidemos de esto, a veces creemos que, bueno, que esto se nos olvida, no creemos que es una universidad más privada, es más, muchas veces intentamos, intentamos ocultar el nombre de católico, sí, yo estoy en la CEU San Pablo, tal, no sé qué, pero nunca, a lo mejor, si sale en la conversación decimos que es una universidad católica, si decimos que es una católica van a decir, fíjate estos tíos, no sé qué, no es una universidad católica, qué se podrá enseñar, están ya, en fin, en otra época o lo que sea, es decir, esa es la identidad del profesor y el centro, luego dentro de eso habrá grados más con penetración, digamos, con la identidad católica, menos, no podemos, por supuesto, intentar que nuestra universidad en el futuro, nuestra universidad actual, pues sea todo el mundo de misa diaria y de, evidentemente, eso no está, pero si es verdad que, digamos, lo que es la línea, el eje sobre el que gire nuestra, sea el de una universidad católica, por lo tanto, que tiene una perspectiva católica y un concepto del hombre y de la cosmovisión católica, quien dice católica dice cristiana, evidentemente, ¿no? Bueno, eso serían, digamos, como una especie, digamos, en fin, de sugerencias que yo haría, ¿no?, desde el punto de vista este que os estoy hablando, bueno, la cuestión, por lo tanto, no es solo aprovechar lo bueno y esquivar lo malo, tenemos mucho la tendencia en todos los ámbitos, no solamente en el nuestro, a, bueno, a creer que siempre, fijaros lo que os he dicho al principio, de que estamos ya desbordados, ¿no?, entonces creemos que todavía tenemos la conciencia que podemos controlar hasta el punto de que podemos, todas las cosas, decimos, tienen su parte buena y su parte buena, lo que importa es el uso, entonces es capaz de controlar el uso, correcto, los teléfonos móviles, pongo otro caso, no, si los teléfonos son muy buenos y lo de, hombre, lo que hay que saber es usarlo, ¿no?, pero los padres realmente que estáis aquí controláis lo que vuestros hijos ven, todos, controláis las horas que dedican que están con el teléfono móvil o eso ya se os escapa de las manos, ¿sois vosotros capaces de controlaros a vosotros mismos el uso del teléfono móvil? Yo pienso que no, yo pienso que no, pero todavía nos queremos la falacia esa de que todavía controlamos y que al final, entonces, bueno, esto merecería a lo mejor una reflexión, he puesto el ejemplo de andar por casa, no quiero decir que, no estoy diciendo que no se usen los teléfonos móviles aquí, no, que a mí me han enjaretado uno corporativo que yo no tenía teléfono móvil y ahora lo tengo que llevar porque me pueden llamar de cualquier sitio de este, y lo tengo, del CEU, o sea que, no podría, hasta ahora sí podría haberos dicho es que podéis tirar como les decía a mis alumnos cuando comenzaban las clases, ahí tenéis la papelera, si queréis hacer un acto de liberación personal, tirar los móviles a la papelera, claro, nadie me hacía ni puñetado el caso, evidentemente, pero por lo menos se lo proponía, digo, a ver si alguno se siente la tentación y lo hace, pero no había forma, no había forma, es verdad que nunca, puedo decir, no tengo experiencia en los años de que está funcionando el teléfono móvil que en mi clase haya sonado el teléfono móvil, que ya es un éxito, porque suena hasta en las misas, el otro día el sacerdote que estaba ya dando la comunión, de repente, el hábito este blanco que llevan, que tiene un nombre, ya no me acuerdo, y no sabía tantas, tenía que llegar el bolso y el pantalón y entonces, mientras que estaba con la comunión, menos mal que no lo cogió en el momento que estaba dando el cuerpo y la sangre de Cristo, pero le cogió ahí en un momento inoportuno totalmente. Bueno, entonces, como os decía, la cuestión no es aprovechar lo bueno y esquivar lo malo, sino saber dónde está la meta, si esto lo tenemos más claro, quizá pueden ir mejor las cosas. Cuáles son nuestros objetivos, nuestra razón de ser y no perderlos de vista, por lo menos en el horizonte, en el horizonte que de alguna forma influya, no pueden influir en nuestras actividades diarias o en nuestra enseñanza. Es importante, por lo tanto, la claridad de los objetivos que tengamos. Los riesgos, pues un riesgo que tenemos y ya he hablado de él es la huida hacia adelante, es decir, que estamos impelidos por una idea que se metió a partir del siglo XVIII, la idea del progreso, la idea del progreso y el progreso como si fuera en una única dirección y todo lo que no vaya en esa dirección, pues digamos que está condenado al fracaso. Entonces, lo tenemos tan metido dentro que pensamos que el que no va en esa línea no tiene nada que hacer en la vida. Entonces, hay que sumarse, no te puedes quedar atrás, el progreso es fundamental. Y entonces, estamos impelidos por la competencia, por el mimetismo, por estar en vanguardia, nos hay muchas veces y bueno, yo creo que hay que poner un pie en tierra en la visión cristiana del hombre y de la historia que yo os he dicho y de ahí también la importancia modesta, modesta, que habéis experimentado ya de ser más ceo, ¿no? Ser más ceo un poco nace con ese sentido de recordar al profesor, a todos nosotros, recordarnos dónde estamos y lo que somos. Lo habrán hecho o lo habremos hecho mejor o peor o lo que sea, pero esta era un poco la finalidad, no imponer, digámoslo así, unos conocimientos por imponerlo, sino un recordatorio de lo que somos y lo que somos, que muchas veces hasta se nos olvida, esto es como en la iglesia, hay muchas veces que hay que recordar cosas que ya las hemos oído desde el catecismo de pequeños, pero recordar de vez en cuando para que no se nos olviden, ¿no? Y esto era un poco lo que hacía ser más ceo, o pretendía hacer, ¿no? Bueno, la búsqueda de la verdad, esto siempre lo hemos asociado, la búsqueda de la verdad y del conocimiento a la universidad, ha sido un poco el empeño y por el que probablemente surgieron pues la mayor parte de las universidades, el deseo de conocer la verdad, no de tener un conocimiento. Yo siempre les digo a mis alumnos, les decía a mis alumnos de Historia Moderna, digo, la verdad solo se revela tras el esfuerzo, es decir, pensar que, y qué es lo que pasa, que muchas personas no están dispuestas a hacer esa tarea, es más fácil copiar o es más fácil, no me refiero a copiar exámenes, es más fácil copiar lo que antes que esa búsqueda, que a veces es ardua y que cuesta, pero para cualquier conocimiento verdadero que se quiera hay que hacerla, incluso para cosas muy técnicas, también exige, digamos, un esfuerzo, pero la verdad, que duda cabe, que no se deja captar así por las buenas, es decir, venga, verdad, ven a nosotros, sino que tiene que ser producto de un esfuerzo a veces un poco duro y que debemos de ser conscientes, nuestros alumnos deben de ser conscientes de que esto es así, de que nada se nos da gratuitamente, sino que es eso y que si queremos ser realmente, buscar la verdad y encontrarla, tenemos que seguir, digamos, haciendo ese esfuerzo al que me he referido. Bueno, lógicamente, la realidad es muy compleja, que duda cabe, la universidad como busca de la verdad generalmente se hace en un campo determinado, buscamos las mini verdades, por así decirlo, que son en los terrenos donde nosotros estamos establecidos, nuestra enseñanza en la economía, en la psicología, en las matemáticas, en la historia, en la veterinaria, en cualquiera de sus ramas, en fin, pero no debemos de olvidar que todas las verdades, los conocimientos parciales, son parte de la gran verdad, con mayúscula, y entonces lo ideal sería que eso fuera entroncado, digamos, con la gran verdad, que inspirara, digamos, esos conocimientos que aparentemente no tienen nada que ver con esa verdad con mayúscula, pues son conocimientos muy técnicos, muy aplicados a determinadas áreas, pero el ideal fundamental del verdadero saber es, digamos, que nunca se olvide de, se desgaje de ese tronco de la verdad plena a la cual tenemos en última instancia que aspirar y pensar que nuestras enseñanzas son una parte pequeña de la verdad, es necesario, por lo tanto, una interrelación continua con eso, por eso, si el profesor ese tiene claro que explica esas materias de dónde está la verdad o a la verdad hacia la que hay que tender, pues lógicamente tiene mucho más fácil, digamos, que sus asignaturas vayan en la línea que estoy diciendo que otras, bueno, bueno, descendamos al terreno de práctico, descendamos un poco, la universidad es, lo que hace es dar títulos, cuando uno viene, un alumno viene a la universidad lo que va buscando es que le den el título de licenciado en ciencias de la comunicación en la rama de no sé qué o que den el de veterinaria o de botánica o lo que sea, o sea, es decir, va buscando eso, no tenemos que ser realistas, eso somos conscientes de ello, está ávido y los padres lo quieren así de conocimientos prácticos, es decir, lo que quiere es que su niño o su niña pues sepa hacer una auditoría, por ejemplo, construir un puente si está haciendo arquitectura, operar a un enfermo, traducir un texto, es decir, eso es lo que nos piden y eso la mayoría de nosotros pues seguro que es lo que les pedimos a nuestros niños, tú sabes no sé qué, eres capaz de, el título, ¿cuándo sacas el título ya? esto es, claro, nosotros no tenemos que dejarnos ir plenamente, nosotros tenemos que hacer un poco de contrapeso, no podemos olvidar eso porque no podemos odiarlo, porque también es algo que es misión de la universidad hacer eso, y nosotros lo hemos hecho, nosotros hemos hecho un título, digamos, estudiando en la universidad con el cual nos ganamos la vida, no vamos a decir, pero sí hay que de alguna manera contrapesar de alguna forma esa y combinar precisamente esos conocimientos prácticos que son obvios en nuestros estudiantes y en sus padres, aunque sea difícil, con lo moral, lo que es el sentido de la trascendencia, lo que puede configurar mejor nuestra manera de actuar, es decir, tiene que haber ahí una correlación también entre el profesor con vocación humanista, que no tiene que ser exclusivamente los profesores que nos dedicamos a las humanidades, sino todos los profesores deben de tener en nuestra universidad, deben de tener una vocación humanista y el especialista, el que sabe una materia y es rey, y ahí, bueno, lo que sé yo, la intermedata, porque yo hago unas análisis fenomenales o yo construyo unos puentes estupendos o lo que sea, se ve que todavía esto no es así, porque sabéis que en nuestras universidades los grados de ciencias y los grados técnicos muchas veces ven las asignaturas humanísticas como Marías, este nombre que hemos acuñado ya hace mucho tiempo, en mi época se llamaba las Marías eran la política, la religión y la gimnasia, porque la gente se podía examinar al final de todos los cursos, lo teníamos cada año y al final de todo de golpe, yo me acuerdo que me examiné de gimnasia de los años de la carrera, los tres años de la carrera donde había gimnasia, me pusieron a subir por una cuerda y no se me ocurrió nada más que tirarme de la cuerda pero rozando la mano con la cuerda, con lo cual me desoyé totalmente aquello y fue un horror, pero bueno, eran las Marías y había que pasarlas de la forma que fuera, bueno, pues esto, hombre, si se hiciera con las humanidades en nuestras universidades, eso sería una tristeza y una pena enorme, es decir, si no diéramos cuenta del valor que tienen las humanidades y no solamente para los profesores de la humanidad sino para los demás, de alguna manera, es por lo tanto hay que tener un necesario equilibrio, es decir, una cosa no excluye a la otra, de alguna manera. Bueno, hoy la universidad, nuestras universidades tienen que competir con otras fuentes de conocimiento, hoy vosotros sois muy conscientes de ello, de que hoy la fuente de conocimiento no es la única de la universidad, antes el conocimiento superior estaba en manos de la universidad exclusivamente, te daban una preparación en lo que eran los institutos o en la enseñanza básica que hoy llamamos básica, pero, digamos, realmente no la única fuente de conocimiento superior por la asistencia de la universidad. Hoy tenemos otras competidores difíciles, tenemos las series donde los chicos se informan, nuestros alumnos, las redes, los canales, los postcards, los vídeos, por eso muchos profesores se esfuerzan en tener que meter algún vídeo como sea, a veces, muchas veces innecesario, pero que creen que si no meten un vídeo, no meten una cosa de estas, pues que la clase va a salir un churro y que los chicos se les van a aburrir y lo que sea. Hombre, yo la experiencia que tengo, te digo sinceramente, que los chicos también cuando tú les explicas y cuando tú, hombre, eres un profesor, digamos, normalito y les explicas las cosas bien y lo que sea, pues también lo agradecen, porque muchas veces ya están un poco de vuelta de muchos de los vídeos y los PowerPoint y todas estas cosas, eso lo he experimentado yo por mí mismo, yo sé que eso nos sirve mucho de apoyo y todo eso en nuestras enseñanzas y que lo vamos probablemente a seguir haciendo o ya se ha instalado, esto forma parte de ese desbordamiento que he dicho inicialmente que no podemos combatir de toda, pero que debemos de paliar y a veces, pues abusamos realmente de todo ello, de esas nuevas tecnologías que pensamos que cambiarían el contenido de la clase y la ayudarían a nuestros alumnos simplemente porque ven unas imágenes y no siempre, os puedo asegurar, es así, no siempre es así, es más, hay un cierto ya rechazo a ciertos profesores que utilizan excesivamente el PowerPoint y que se limitan a leer o a ver las imágenes que aparecen en el PowerPoint y rechazan y dicen, oja, si esto, ¿por qué no nos lo da, nos manda el PowerPoint con lo que viene escrito, nos lo manda por ordenador y nosotros lo vemos en casa? O sea, que eso es un arma de doble filo, hay que tener cuidado con eso, de alguna manera. Bueno, hay por lo tanto una crisis evidente y su inconsciente también de un instrumento tradicional que ha sido el que ha regulado de alguna forma ha servido de soporte, que ha regulado que ha servido de soporte a los conocimientos y a los saberes durante tanto donde va es el papel, el papel muere, está agonizante, no quiere decir que desaparezcan ya totalmente los libros, siempre quedaremos personas que nos delitaremos visitando una gran librería y sacando los libros de la estantería, viéndolos, ojeándolos, aunque ni siquiera muchas veces los compremos, esto desaparece, nuestros alumnos no leen libros, los mayores, atención, que siempre le echamos a los alumnos, tampoco leen casi libros, vosotros lo podéis observar, aquí tenéis metro también, pero en Madrid, cuando yo voy a Madrid observo muy bien las costumbres como cambian, es un observatorio magnífico, los autobuses y el metro, porque antes iba todo el mundo con unos libros, a veces libros de petetes, gordos, y los sacaban del bolso, sobre todo las mujeres, se ponían a leer, y era todo el mundo leyendo, y era todo el mundo mirando el móvil, o poniendo whatsapps, o ni siquiera leyendo, o sea, leen en todo caso, y aquí hay técnicos en marketing mejores que yo para decirlo, lo único que leen es los reclamos de cada artículo, arriba, y van pasando así con el dedito, bum, 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 y nada más, no leen nada más, no leen un artículo, no lo amplían, por supuesto, nadie lleva ya el periódico, los periódicos, yo que escribo todavía mensualmente, tengo un artículo que publico en la prensa andaluza, en el grupo YOLI, pues yo estoy seguro que me leen mucho más a través de las páginas fin digitales que a través del periódico, donde los periódicos ya los puntos de venta ya no existen casi prácticamente, hay muy pocos puntos de venta, porque no se vende el periódico, se les queda enteros, ahí en la estación de Chamartín, estuve como dos horas y había los mismos periódicos, el mismo montón, la misma colocación al principio que al final de cuando yo me fui, o sea, nadie había de comprar un periódico en ese tiempo, eso que estaba aquello abarrotado de gente, estaba Chamartín ayer, que por cierto, me fui a Tocha pensando que los trenes de Valencia seguían saliendo desde Tocha y menos mal que iba con tiempo suficiente y le metí la carga al taxista y le digo, por favor, a Chamartín, rápido, no se preocupe que en un cuarto de hora llegaba, me metía a una velocidad por unos túneles y al final salían, pero os quiero decir pequeños ejemplos para que veáis, es decir, no se movió un periódico y el uno estaba así un poco como doblado, ahí se quedó doblado, pero lo mismo el ABC, estaban puestos todos juntos, el ABC, el mundo, el país, la razón, todos juntos, ninguno se movió. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues pasa que la navegación, como sabéis muy bien, sustituye a la lectura y la reflexión, es decir, y lo que hacemos es navegar fundamentalmente y esto es, lógicamente, con los problemas pedagógicos que esto puede plantear. Otra cosa fundamental también que hace que la universidad haya perdido ese liderazgo dentro de los conocimientos y dentro de los saberes es que la oferta de especialidades ya no está solo en la universidad. O sea, vosotros cogéis el internet, veis dónde se ofrece, por ejemplo, con los másteres. Eso ya es, vamos, la intemerata, másteres oficiales y homologados pues lo dan las escuelas de negocio, el Instituto Europeo de Postgrado, tengo aquí apuntado, Escuela Internacional de Protocolo, Cámara de Comercio de Bilbao, el Inesen, etcétera, etcétera. Hoy día cualquier empresa, cualquier, eso te puede montar un máster o te puede montar incluso una universidad, eso ya es más difícil pero se están montando, ya sabéis que han surgido últimamente pues varias universidades que es una competencia también para nosotros gracias a que tenemos un nombre aquí latado, una fuerza, una fortaleza, esta es una de nuestras fortalezas, ¿no? Que es un nombre ya aquí latado, que CEU suena, que CEU tiene una buena valoración en general y no solamente aquí en Valencia sino en Madrid y Barcelona, en los sitios donde está ahí en Sevilla, que ahora ya sabéis que empezamos en Sevilla, se ha empezado ya en Sevilla, el año que viene ya van varios grados también en Sevilla, ¿no? A ponerse, ¿no? Bueno, la competencia feroz además a través de la cantidad de universidades que se crean. Fijaros bien, una estadística que conocéis, ¿no? Esto se aceleró fundamentalmente a partir de la Ley de Villar para sí en 1969 pero cuando empezó a hacer eficaz fue con la LRU de Maraval que habría la posibilidad de que los antiguos colegios universitarios se convirtieran en universidades, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos casi prácticamente una universidad estatal por provincia, o sea, ahí nuestro alumno no tiene que desplazarse porque lo tiene en Andalucía, tenemos una en Huelva, tenemos otra en Cádiz, tenemos otra en Sevilla, en Sevilla tenemos varias, tenemos otra en Almería, tenemos otra en Granada, tenemos otra en Jaén, tenemos una universidad en todas las capitales de provincia y en algunos dos públicas, o más, el caso de Sevilla que tiene Pablo de Olavide y tiene la de Olavide, la clásica, o sea, a veces dos luego critican de que se pone la iniciativa privada pone habiendo la pública que pone y ellos ponen dos, ¿no? Y aquí en Madrid, bueno, en Madrid, perdón, aquí no, en Madrid también tienen varias públicas, por cierto, que nacen con un criterio ideologizador, fundamentalmente un poco de orientar a los alumnos y eso en la línea pues de lo que sería una izquierda, por ejemplo, es el caso de, por ejemplo, la Carlos III, nos lo surgió en contrapeso la Juan Carlos, pero ahí ya también hay un matiz a veces ideológico, Quien nace que sea la niña bonita, digamos, de esa, pero que a la vez se dé una visión antropológica, y eso, ¿veis? Volvemos a lo de siempre, pero de corte llamémoslo así progresista o de izquierda o lo que sea, ¿no? Bueno, entonces hay una competencia feroz, ¿no? Es decir, hoy tenemos 86 universidades impartiendo docencia, de las cuales 50 son públicas y 36 privadas, 13 solamente de privadas en Madrid, ¿eh? En fin, bueno, y tengo así algunos datos más, pero no merece la pena que os cargue porque se nos echa el tiempo encima. Bueno, hay que saber competir, pero la pregunta del millón es ¿cómo hacerlo? la competencia nos impele, es evidente, hay muchos que están en lo mismo que nosotros, que eran de universidades, pero atención al modelo que vamos a seguir, no se nos vaya de las manos, no se nos vaya de las manos. Vuelvo a lo inicial, es decir, nosotros tenemos que fortalecer nuestras fortalezas, es lo que nosotros nos identifica y cuidarlo y profundizarlo, porque podemos morir de un ataque de éxito, hay buen sentido entre comillas, ¿no? Es decir, de querer a lo mejor estar a las últimas y lo que sea y no ser la cosa tan buena como pensamos, ¿no? Bueno, otro problema que tiene la universidad que tenemos que afrontar es las hiperespecialidades, es tremendo desde que yo tengo conocimiento en la universidad la cantidad de especialidades pequeñas, mínimas, que han surgido y que se han convertido en carreras universitarias, ¿no? ¿Cuáles debe ser? Es decir, ¿qué carreras debe de avalar la universidad realmente? ¿Por qué es que están saliendo cosas pues, en fin, que jamás en nuestros tiempos, en otros tiempos se hubieran considerado como tales, ¿no? Especialidades gastronómicas, deportivas, de hobby, de juegos, de cosas múltiples, ¿no? Bueno, eso es lo que debe enseñar la universidad, cómo debe de enseñarlo, si lo enseña, que se hacen básicamente por competir, esto no hay más aspecto sino la competencia, no tenemos que estar ahí, siempre está para las escuelas, tenemos que estar ahí, pero atención, a ver cómo vamos a estar ahí, y esto a lo mejor merecería una reflexión pues más fuerte, ¿no? De alguna manera, es que hay especialidades a veces que no tienen, tienen un nulo contenido, ¿no? y menos aún carácter universitario, es más, los propios estudiantes de las universidades no se sienten universitarios, antes el ser universitario de alguna manera te daba un cierto perigrí, vamos, tú eres consciente que eras universitario, la universidad era otra cosa, hoy día muchos de estos estudiantes no tienen consciencia que están en la universidad, o están casi como en una FP2, me decía un profesor compañero mío el otro día, bueno, el otro día hacía tiempo, salía de dar la clase, digo, él es de filosofía, y le digo, Rafael, ¿qué tal la clase? Dice, FP2, con eso me dijo todo, yo pensaba, me iba a decir, pues no, los chavales están ya, en fin, les gusta tal, FP2, había dado una formación profesional 2, realmente, bueno, en fin, las nuevas especialidades y la experiencia, acordaros de la frase esa, que la habréis oído muchas veces de Salvador de Madariaga, que dice así, un experto es alguien que sabe cada vez más sobre cada vez menos hasta llegar a conocerlo absolutamente todo sobre nada. bueno, esto se ha agigantado con el paso del tiempo, entonces, por eso, esa conexión con la verdad plena, con lo que es la identidad nuestra, no olvidarlo, incluso los que enseñan materias más técnicas, que hay que enseñarlas, evidentemente, no estoy diciendo, bueno, entonces, hay que evitar, por supuesto, la atracción a crítica de las modas, el aprendizaje está amenazado por el exceso de información, mirar una de las cosas que hoy he detectado en la universidad y que habría que, tendríamos que ahí meter una medida paliativa de alguna manera, es que el efecto muelle, ya sabéis vosotros que es un muelle, al principio le dais, el muelle funciona, baja, sube, baja, sube, pero hay un momento que el muelle se embota de darlo, darle, 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 y ya no sirve, bueno, pues nuestros alumnos, nuestros jóvenes, también un poco nuestros profesores, pues, ¿qué ocurre? que están ya saturados y que ya el muelle no marcha y que entonces cada vez tenemos que ir a ver, incentivarlo más, es decir, buscando cosas, a veces rarezas, cosas insólitas, extravagancias, etcétera, para poder atraerlo, porque ya tiene, es decir, está, ya no lee, no ve, es decir, aun viendo no ve, discrimina muchísimas cosas que intentaríamos nosotros que no querríamos o que no querríamos nosotros que discriminar, pero que las discrimina porque están más de lo mismo, es más, es decir, eso es un problema que tiene la enseñanza, es decir, cómo hacerle interesar por nuestras asignaturas al alumno y que lo vea, no voy a decir como una novedad plena, pero como un atractivo, porque si la curiosidad muere, muere la enseñanza, o sea, la madre de la enseñanza es la curiosidad, así nacieron los grandes científicos y todo eso porque se plantearon curiosidades sobre tal tema, sobre tal cuestión, esto por qué, esto por, en el momento que dejan los alumnos de hacerse preguntas y de tener curiosidad por investigar, por saber más, la enseñanza está, en fin, será una enseñanza mecánica, mecanicista, probablemente saque el título, quedó acá, pero habrá pasado por nuestras universidades como el caballo de Atila, prácticamente sin nada. Entonces, bueno, pues hay que enseñar a los alumnos, obviamente, y en eso estamos muchos, yo sé que soy consciente y estamos muchos, pues enseñar a seleccionar, ahí sí podemos hacer y luego optar, yo creo que habría que optar más, me parece a mí, por la sencillez, la autenticidad, ofrecerle más que informaciones, ven informaciones, sobre informaciones, un poco optar por la autenticidad, la sencillez, muchas veces los alumnos lo que valoran es que ese profesor es un profesor auténtico, que una persona que les mete conocimientos por un tubo, entonces, a lo mejor había que volver eso, rescatar incluso algunos viejos métodos, remozarlos, métodos me refiero, pues a lo mejor el tema, bueno, de la memoria, que sabéis que está tan desprestigiada, en historia, yo cuando empecé la carrera, pues la memoria tenía que funcionar quizá excesivamente, no os digo decir lo que pasé yo para estudiar la edad media española, en donde los reinos eran simultáneos y tenían reyes diferentes que dudaban no más de 5 o 10 años y que te cambiaban, o sea, quién, mientras que estaba Jaime I, el conquistador, en Valencia, en el reino de Valencia, quién estaba en Castilla y quién estaba en Portugal, qué años de Jaime I, pues esto, porque luego cambió el rey de Portugal, o cambió el rey de, o sea, imaginaos lo que era eso para la memoria de un chaval que en esa época tendría yo pues de 18 años, una cosa así, o 20 años, no se los, imaginaos lo que era eso, ¿no? Bueno, pues la memoria que en duda cabe que ocupa su lugar y que a lo mejor pues tenemos que volver y que hay que volver un poco a alguna clase magistral también, de vez en cuando, plantear cuestiones importantes, los alumnos tengan que se sientan interpelados, bueno, pues estos métodos que tradicionalmente se han usado pues a lo mejor habría que volverlos a utilizar siempre comedidamente, ¿no? Tenemos otro reto importante que afecta a los alumnos y es que la disminución progresiva del número de alumnos, esto es consciente de la FUS, la Fundación de que tenemos que, y en parte la creación de nuevos centros y todo eso va un poco en función, pienso yo, de esta problema que vamos a tener con los alumnos, la disminución demográfica que ya está llegando la universidad, ¿no? Nosotros afortunadamente hemos crecido en el número de alumnos, se han incorporado también los alumnos de Sevilla, es decir, tenemos unos valores digamos de alumnos muy altos, pero qué duda cabe de que esto nos vamos a encontrar con ese problema, es decir, que entre los cambios, perdón, entre la oferta que hay de universidad, de estudios y la disminución de la tasa de natalidad, es decir, va a ser una lucha a veces un poco feroz, llamémoslo así, de aquí a unos años, todavía se mantiene dentro de un cierto nivel. Bueno, otra cosa que quizá tendríamos que ver de cara al futuro, al menos en nuestras universidades, lo que yo llamo el empoderamiento del inglés. El inglés, como dicen los franceses, c'est partout, está por todas partes, a unos niveles, no os podéis imaginar, cada día aparece una palabreja nueva incorporada a nuestro lenguaje, ya no digamos las siglas en inglés, eso ya es otro mundo, que solamente controlan, por eso ahí se produce un decalage, un cambio entre los que manejan ese lenguaje y los que no, que es el resto los mortales. Solamente ellos se pueden entender ese nivel, el resto de la gente nos quedamos a dos velas, no digo ya los que estamos en la... bueno, ya no digamos el pueblo en general, es decir, lo que ocurre. Bueno, yo, mi idea que doy es que habría que... Mira, ahora, y eso lo leí en el periódico, en el debate en base antes de ayer, es interesante, ¿no? Y era un poco mi propuesta, ¿por qué no exigimos a los alumnos que para terminar obtener el título a tercero de carrera tengan el C1, por ejemplo, o el B2 de inglés? Y nos ahorramos de tener que poner clases en inglés, que yo no quiero meterme en los que deis clases en inglés, yo he dado clases y conferencias en francés, porque yo soy más francófono que anglófono, a mí me pillo ya lo inglés un poco, pero preparar una clase bien, con una buena pronunciación, que no le confunda al alumno con los sonidos en el idioma, que no es el tuyo, y concepto. Fijaros bien lo que es dar doctrina social de la iglesia, asignatura que sabéis que existe entre nosotros en el instituto en inglés, explicar ciertos conceptos y con delicadeza y con matiz. Yo dudo mucho de que las clases en inglés sean clases en correcto, que sean correctas en inglés, seguramente que los gazapos y que la riqueza de vocabulario se empobrece enormemente, salvo que esos profesores o lo que sea hayan estado en Inglaterra mucho tiempo, les hayan pagado los padres o ellos se hubieran ido con una beca tres años a Estados Unidos o a Irlanda, como se iba antes, antes los mandaban los padres a Irlanda porque cuando Irlanda era católica les mandaban ahí para que el niño aprendiese el inglés y estuviera dentro de una familia en el seno de cristiana, etc. Pues yo creo que eso es una locura en la que estamos insertos, cada vez más en inglés, más en inglés, en inglés, nosotros para la selección de profesores, muchas veces nos la vemos y nos deseamos, quizás en otras materias, pero imaginaos, vuelvo a repetir, para buscar un profesor que maneje la inglés o tiene asociación de la iglesia o un hombre inmundo moderno. Pues yo creo que si se hiciera eso pues la cosa sería un poco... Bueno, voy ya terminando porque se echa el tiempo encima y no quiero ya cargaros más. Bueno, yo creo que valoréis, y con esto termino, barro un poco para mi casa, pero creo que buena parte de lo que estoy aquí diciendo y no quiero con esto decir que seamos la pera, como se dice vulgarmente, hombre, el Instituto de Humanidades está en esa lucha y yo quiero que, sobre todo, llevar a los profesores y a todos vosotros para el futuro, también no solamente para el presente, el papel que puede jugar el Instituto de Humanidades por la sensibilidad especial que tiene hacia esos temas, que no lo veáis simplemente como una imposición o como algo, digamos, que se mete ahí en vuestras carreras, que no tienen nada que ver con lo que vosotros explicáis y ahora llegan aquí los del Instituto, ahí con sus doctrinas de la Iglesia, con el mundo moderno, con todas estas historias, con la bioética, que no lo entendáis así, que es una manera, lo haremos mejor o peor, pero una manera de querer llevar, digamos, esta formación y estos objetivos humanísticos y cristianos, digamos, a los ámbitos de las distintas carreras, de los distintos grados y en eso, pues, estamos muy, en ello, estamos muy sensibilizados con ese tema. El tema, la importancia de la investigación en el futuro, ya sabes que cada vez nos van apretando más las tuercas a las universidades con el tema de investigación, de que los profesores estén embarcados en proyectos de investigación, la investigación es un aspecto que voy a decir, que es importante ahora y lo va a seguir siendo en la universidad, sin duda alguna. Otra cosa es que los temas de investigación prioritaria se han variado y que a veces haya que modificar un poco las peticiones de proyectos de investigación en función de los cambios de mentalidad que se han producido o de los temas prioritarios en cada momento, ciertamente, pero es fundamental el seguir, sobre todo, los profesores con el tema de investigación y, por lo tanto, y ya lo he dicho en otros foros, habría que intentar, no sé cómo estáis en Valencia en este tema, me parece que también estáis muy cargaditos, habría que descargar de docencia a los profesores para, digamos, que tengan, aunque luego se les exija investigación, se les exija producción, pero para que se puedan dedicar a investigar, que puedan estar en proyectos de investigación, es decir, no podemos lograr, o sea, esto, si los profesores están todo el día a tope y encima aprendiendo todos los cambios en nuevas tecnologías que se están produciendo de aplicaciones, porque hemos pasado de la universidad de los pedagogos a la universidad de los informáticos, ahora los que mandan son los que nos dicen cómo tiene que ser, esos son los informáticos, nos tienen que enseñar, antes hubo un tiempo que eran los pedagogos, ahora es un poco la universidad de los informáticos, las personas que están metidas en este mundo y que, claro, lógicamente tienen también que están en proceso de creación, pero esa creación luego nos la llevan a nosotros, que vamos a un ritmo mucho más lento, porque el profesor prepararse una asignatura, preparar un nivel de conocimientos, lleva su tiempo, lleva, hay que tomárselo con cierto reposo y eso muchas veces no se tiene. Termino con una frase, un texto lapidario que he escrito como conclusión, muy breve, para que no os canseis. Se está configurando un nuevo escenario mundial a pasos muy rápidos, un nuevo orden. Las próximas décadas se ahondarán los cambios a todos los niveles, cultural, económico, religioso, etcétera. Es muy difícil que las universidades, que nuestra universidad quiera y pueda quedar al margen, pues frecuentemente se verá inmersa en la vorágine. Su dilema tiene que estar competencia, influencia, etcétera, o no estar. Optará probablemente por un seguimiento filtrado o al menos eso es lo que debe y puede hacer, impedir ser arrollada por el proceso que al comienzo hemos descrito. En este sentido, dos modelos, el del crecimiento y la expansión para no perder terreno, con la permanente tentación de subirse al carro o del crecimiento o mejoramiento hacia adentro para, mediante un más fácil control de nuestras acciones, establecer el filtro y crecer en aquello que a nosotros, en función de nuestra misión y objetivos, más nos interesa, ahondando nuestra identidad como centro católico, afrontando a veces dosis de dificultades. Poseemos un nombre legendario, entre comillas, aquilatado, que es de un gran valor. No es fácil destruir de un plumazo esta fortaleza, pero habrá dificultades externas e internas si no nos acomodamos del todo. Esto sucede también, está sucediendo con instituciones como la Iglesia. La idea evangélica de la llama, la sal, la levadura sigue siendo válida y aplicable. Muchas gracias. Creo que ahora hacéis algo de preguntas, ¿no? Si yo os he dejado tiempo. Ah, perdonar una, fijaros bien, perdón una cosa, los libros últimos que aparecían en El Escaparate el otro día en Marcial Pons, que es una de las librerías más importantes en el tema histórico y jurídico de Madrid, incluso que tiene pedidos de fuera. Fijaros bien los títulos, a ver si lo copié yo bien. No, la inteligencia artificial no piensa, el cerebro tampoco. Segundo libro que estaba, todos estos estaban juntos en El Escaparate. ¿Qué hacemos con los humanos? ¿Qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial? Homo numerus, la condición que viene más que humanos, llevaba de subtítulo, la nueva influencia, la nueva inteligencia artificial y el contorno y el contorno del humano. Sabéis que no es una cosa que estoy yo planteando. A partir de conocer la declaración de todos estos premios, algunos premios Nobel y científicos sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero estamos en esa dinámica. Bueno, perdón, es que ya que lo copié el otro día, digo, voy a, por lo menos, entre nosotros hay uno de nuestros más ilustres catedráticos que tiene el privilegio y la misión de hacer la primera pregunta siempre, que es aquí don Remigio y que yo luego te preguntaré, ¿vale? De acuerdo. Esto es un abuso de poder, ¿eh? Esto es un abuso de poder. Bueno, más que una pregunta, bueno, en primer lugar, dar las gracias a don Manuel por su reflexión. A ver, yo, yo estoy mal en la universidad, que no se asuste el rector y nadie. Estoy mal en la universidad porque yo creo que más que en la crisis de la universidad estoy yo en crisis en la universidad. Pero no nos debe preocupar porque esto significa crecimiento. El revo crí no significa pensar, significa crecer y, por lo tanto, hay que acoparse. Pero, ¿qué creo yo? perdón, y creo que la universidad, gracias. La universidad representa un poco lo que ocurre en la sociedad y lo voy a decir en plan bruto para que se entienda. Estamos en una sociedad, en una universidad cobarde, cobarde, donde hay una cobardía clara. ¿Qué significa la cobardía? Que somos incapaces de decir, como decía un amuno en el Quijote, en la búsqueda del sepulcro, es decir, mentiroso y adelante, ladrón y adelante, vago y adelante, poco trabajador y adelante, poco universitario y adelante. Eso somos imposible, somos incapaces de decirlo. Tanto en la universidad como en la sociedad. Si esto ocurre, la universidad no puede crecer. Es cierto que la universidad está tocada de muerte si no somos capaces de actuar así. Si no nos planteamos todos los profesores universitarios por qué estamos en la universidad y no estamos en otros sitios, si no nos planteamos por qué estamos en una universidad como esta y no estamos en una universidad si es que estamos aquí porque no hemos podido estar en la pública, si no nos planteamos todo esto, pues vamos mal. Si no somos capaces de ser líderes dentro de la universidad, dentro de nuestra universidad, también vamos mal. Porque si tenemos todo eso, yo lo digo claramente, a mí personalmente yo no intento ni contentar y perdona, o perdona Manuel, a mí me fastidia mucho cuando pensamos que tenemos que contentar al alumno, que tenemos que resultar interesante al alumno, que tenemos que... No. Yo en mis clases no me planteo nunca que mis clases le resulten interesantes o no al alumno. Yo lo que me planteo es mi alumno que necesita mi asignatura y cuál es mi obligación respecto al alumno en esta materia. Y punto, si está a gusto o no es su problema. Él tendrá que seguirme o no seguirme. Porque el que hace universidad soy yo, no lo hace el alumno. El alumno viene a la universidad y viene a aprender, pero no está al mismo nivel que yo. Yo soy el que hace universidad y la universidad se hace con los buenos profesores. Lo digo porque es que si no, como se mezcla el mercantilismo en la universidad y se mezcla todo esto con la universidad y ciertamente que estamos compitiendo, pues al final ¿qué pasa? Que al final podemos perder nuestro sentido de ser como profesores y como universidad siempre por tener más alumnos, por contentar más a los alumnos, etcétera. Y voy a decir una cosa y con este término. La identidad, cuando uno tiene identidad, no lo olvidemos, en una sociedad ya no líquida sino gaseosa, crea rechazo. Cuando uno es muy católico crea rechazo, por lo menos en un primer momento en esta sociedad. Y entonces, pues bueno, pues esto se acepta y poco a poco se darán cuenta de que tienes una identidad y que pueden contar contigo y ya te seguirán. Lo digo porque a ver si perdemos por contentar, perdemos el sentido de lo que es la universidad. No es ninguna pregunta, es una reflexión y usted opine lo que... Yo, mira, tengo dos cosas ahí muy rápidas. que te digo, una de ellas no sabéis la suerte que tenéis, que tenemos, ¿no?, de precisamente tener la cobertura de una universidad, de unas universidades, porque son varias, con el paraguas, llámenlo así, de católico, de confesional y además con calidad. Eso, los que hemos manejado, hemos vivido en la pública, que no lo hemos tenido, cambia muchísimo las cosas. Y la segunda cosa que os quería decir, yo por mi experiencia, yo siempre me he manifestado como católico en la universidad pública, si el profesor es un profesor que se toma interés, que trabaja, al final te tienen que reconocer que tienes valía y respetarte, no te van a atacar por el hecho de ser católico. Ahora, si eres un profesor católico que dejas mucho que desear y que eso, pues se van a cebar con uno, ¿no? Eso es así de evidente. Pero la experiencia mía no ha sido eso. Yo he estado, como os he dicho, muchos años en la pública y no he tenido nunca ese problema y todo el mundo sabía que era católico y yo no he perdido la ocasión de manifestarlo, pero nunca he tenido problema ni con los compañeros, ni con la institución, ni con nada de nada, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener una universidad de prestigio, porque el CEO está muy prestigiado, tenemos la suerte de tener un paraguas, digamos, de estar entre compañeros, que puedes hablar de estas cosas y que comparten a los grados que sea tu misma fe y esto te da fuerza y te da, pues, una capacidad, digamos, para poder expresar en las clases o lo que sea, cosas que a lo mejor en otro sitio no te atreverías a expresar, ¿no? ¿Qué haríamos? Manuel, hoy te he vuelto a escuchar una cosa que es la única persona del entorno CEU, del ecosistema CEU, que ahora se dice, a la que se la he escuchado y te la he escuchado en privado y en público y me gustaría que pensaras por qué es tan exclusiva esa posibilidad de escucharlo y por qué no, no es. Es la única persona del CEU a la que le he escuchado que hay que reducir las cargas docentes del profesor. No lo he escuchado en ningún otro entorno, en ningún otro... Te lo escuché una vez en privado que te estaba contando el plan de reducción de la docencia de la UCH y me dijiste que tú creías que efectivamente había que reducir la carga docente. Esta mañana lo hemos vuelto a charlar y ahora lo has dicho en público y si no lo hubieras dicho en público no te lo habría preguntado, pero como lo has dicho en público te pregunto por qué teniendo una identidad tan clara, teniendo una aspiración a la reputación académica tan clara, porque si no la tuviéramos, si tuviéramos una visión más mercantil o una visión más... Pero ¿cómo es posible que teniendo esas dos cosas, una identidad de inspiración cristiana tan clara y una aspiración a la excelencia, o sea, a la calidad académica de altísimo nivel, tan alto como esté a nuestro alcance, no es esa una cuestión de sentido común, o sea, no es una cuestión que tú lo sabes, donde lo manifieste poca gente te secundará y todo el mundo te dirá todos los problemas que hay y yo puedo dar fe de que hay que vencer muchas reservas, no digo ya dificultades, muchas reservas, muchas cautelas y muchas opiniones en contra para hacer valer que la reducción de las cargas docentes es una medida de calidad académica. Perdona por la pregunta que... Sí, yo te diría que se lo he dicho, he hablado con el presidente y se lo he manifestado también así. El presidente está sensible también al tema este, ¿no? La necesidad de que hay que dejar al profesor, incluso mirando desde el punto de vista, porque también esto se puede enfocar desde un punto de vista pragmático, es decir, es que interesa que tenga investigación nuestras universidades, buena investigación. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue con nuestros profesores y digamos que pueden dedicarse tiempo a las investigaciones, no pueden estar todo el día dando clase continuamente, ¿no? Yo sé que esto es un tema también económico, sin duda alguna, por el tema de poder hacer, está muy mal decirlo, pero tener unos recursos económicos que de otra forma no tendríamos, porque habría que emplear más dinero en contratar más gente, lo que sea, ¿no? Pero es verdad, ya se lo he dicho y lo he dicho en varios foros, el otro día también en Avila lo comenté y estaba el presidente delante, es decir, que yo soy profesor, vamos, o sea, que sé lo que es eso, que la carga docente y encima, en los momentos en que vivimos, que me he expuesto, os lo he dicho antes, que estamos asediados, digamos, por todo el mundo este de las nuevas tecnologías, que luego se aplican a las aplicaciones correspondientes que tienes que estar utilizando, para hacer rellenar una cosa, para solicitar tal cosa, para un curso porque tienes que hacer, aprender no sé qué, es decir, estamos sometidos a un estrés en ese sentido, los profesores tienen, de forma que no puedes contar con ellos para otra cosa que no sea, porque no les da la vida, entonces, eso es lo que yo creo que hay que evitarlo, que tenemos que también ser fuertes en ese tema, tenemos que mirar más a la calidad de nuestros profesores y que no solamente es crecer, sino también hacia adentro, mejorar hacia adentro y tenemos buena gente, o sea, que no es por haceros la pelota los gestos de equipo, tenemos muy buena gente y gente muy capaz, así que hay que darle oportunidades también. Me va a poner verde. Muchas gracias, porque me ha gustado mucho tu charla, y yo creo que estamos de acuerdo en la mayor parte de las cosas que has dicho desde dos puntos de vista distintos y en cuanto al tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, yo quería hacerte una pregunta que llevo varios, un tiempo dándole vueltas, ¿no? ¿No crees que aún después de haber dicho todo lo que has dicho, ya te digo que yo estoy de acuerdo, yo creo que la tecnología no, déjame que lo exprese así, es una herramienta, ya sé que hay muchas opiniones sobre lo de una herramienta, yo siempre ponía aquí, de hecho, lo he dicho aquí en este foro, que la inteligencia artificial es como un martillo que lo puedes utilizar para el bien o para el mal, el otro día hablábamos de que eso no es tan sencillo, porque la inteligencia artificial probablemente nos cambie la forma de interaccionar y ya que la sociedad y el ser humano cambien y por lo tanto ya no es una herramienta que es algo inocuo, bueno, pero eso es otro tema, pero a este respecto ¿no crees que nosotros, el CEU, la 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 CDP tendría que ser proactivo, no para asumir la tecnología, sino para opinar sobre la tecnología, para generar a nivel nacional o incluso internacional, pero a nivel nacional ya sea suficiente foros de opinión, influencia, porque yo creo que, creo ¿no?, que no somos una entidad potente tecnológicamente para generar la tecnología y modificarla, pero yo creo que somos muy potentes, es mi opinión, esto es una opinión personal que igual la gente piensa que no, que no está a acuerdo, pero yo creo que somos muy potentes en el tema humanístico, o sea, yo creo, es mi opinión y te pido la tuya, de si no deberíamos dar un paso adelante, en vez de ponernos un poco de lado y decir que es que la tecnología lo invade todo, que tiene muchos peligros, que los tiene, y todo este tipo de argumentario que está bien tenerlo, no deberíamos decir además, vamos a dar un paso adelante, vamos a reflexionar sobre este tema como hicimos el año pasado y como estamos haciendo ahora con los grupos de reflexión aquí en las tres universidades básicamente, y salir a los foros, salir a los medios y dar opiniones de por dónde debería la tecnología, qué límites debería tener, hacia dónde no debe llegar, todo ese tipo de cosas, o sea, de forma más visible. Evidentemente, no puedo estar más de acuerdo contigo, es decir, lo que nosotros podemos hacer es, yo hablaba de un manual de resistencia, también, una de las cosas que tenemos que hacer no solamente, ciertamente, incorporarnos, es que el riesgo que hay es que nos sumamos a la marcha de esto, a la vanguardia, por así decirlo, queramos estar ahí pero sin ninguna actitud crítica y eso me parece a mí que es un error, nosotros no podemos subirnos a todo lo que sale por ahí porque no todo viene, hay cosas endiabladas, así, perdón, el que os hable, entonces no podemos estar ahí, nosotros tenemos que estar en una batalla, por supuesto, no vamos a hacer un rechazo absoluto de eso, es que no podemos, ya os he dicho que no es posible, pero si es verdad que nosotros tenemos que utilizar también todos los medios a nuestro alcance y tú has puesto alguno de ellos, pues para reorientar, encauzar hasta donde no sea posible estas cosas, para que no vayan en detrimento tan fuerte o por lo menos el proceso de aceleración de destrucción del humano sea tan fuerte, yo creo que sí, que ahí eso es una obligación nuestra y ahí puede haber un campo de trabajo del CEU, porque si no lo hacemos nosotros, perfecto, vamos, hay un campo de, y ojalá nuestras investigaciones fueran también un poco en esa línea, claro, ahí el problema es que la mayor parte de nuestros profesores en general, me da a mí la sensación que claro, no estamos preparados para, porque no conocemos todo este mundo suficientemente, tú porque te has especializado en él y estás ya, pero la mayor parte de nosotros, pues no estamos, claro, te necesitaríamos, pues primero, especializarnos un poco para poder hablar de esos temas y para poder salir a la palestra y en fin, y poder hacer un poco combate, un poco de oposición razonable, pero así estoy de acuerdo contigo. Bueno, muchísimas gracias por sus reflexiones que nos ha compartido esta mañana y yo quería preguntarle una cosa, porque cuando hablamos de universidad, hablamos siempre de grados, de la calidad de los grados, de los nuevos grados, de, hablamos de investigación y yo tengo la sensación de que siempre nos quedamos ahí y nos damos un pasillo más y es lo que me gustaría saber, ¿qué opina usted? el posgrado, ¿cree usted, ya no digo en España, que yo en España creo que no, pero cree usted que hacemos una apuesta suficientemente seria sobre el posgrado teniendo en cuenta que yo creo que es una forma de influir en la sociedad muy importante porque los alumnos de posgrado en principio ya son personas que se han incorporado al mercado laboral, ya tienen una madurez, ya tienen una evolución como personas, etcétera, etcétera, y por lo tanto, si tenemos un buen posgrado y nos eligen, yo creo que es una forma de influir de manera muy potente sobre esos alumnos, ¿no? Y además, porque ya son alumnos que saben perfectamente lo que quieren, por eso eligen. Entonces, yo tengo la sensación de que en nuestra universidad española el posgrado es como el pariente pobre, el que no terminamos de creernos que debería ser una de las patas tan importante como las otras o si no más y bueno, pues saber un poco lo que piensa usted. Sí, mira, el posgrado nació un poco, lo digo porque yo viví ese proceso como una, no digo a altos niveles, pero digamos las universidades como una forma de llegar dinero, de llegar recursos económicos, porque habían bajado tanto las tarifas, digamos, de la enseñanza regular, es decir, los cursos de la licenciatura, como se llamaba antes, o el grado, que era necesario que las universidades captaran recursos de alguna forma y los grados, los másters, lo daban. Entonces, hubo una especie de locura de máster en la que todavía estamos en buena parte. Nosotros hemos apostado bastante por los másteres, otra cosa es que los másteres sean los que más nos convengan, muchos de los que vamos a impartir, pero hemos apostado por los másteres y desde ese punto de vista, menos quizá por el doctorado, los doctorados van, porque ahora ya sabéis que eso va a través de las escuelas doctorales, se ha complicado un poco todo ese tema más, pero sí en cuanto a los másteres. Ahora, ahí la competencia es feroz, porque ya digo que lo he dicho en la conferencia, muchísimas empresas, bancos, etcétera, han optado ya por lanzar másteres al mercado y entonces es una auténtica locura, ¿no? Hay de hecho personas, o sea, ya gabinetes que te orientan al alumno, a la persona, cobrándote lógicamente dinero por los másteres que puedas hacer o que te puedan venir mejor. O sea, que es una cosa que está totalmente desbordada, el tema del posgrado y está ya fuera de la universidad también. O sea, que ya no es la universidad, es un ente más de los que hace posgrado, es verdad que todavía tiene un prestigio que sigue manteniendo, la gente prefiere hacer un posgrado avalado por una universidad, por eso las empresas buscan el aval de una universidad siempre, veréis que van empresas, bancos, en colaboración con la universidad tal, o con nosotros en muchas ocasiones, es decir, que apuestan por eso porque saben que todavía nosotros tenemos una, tiene la gente una visión nuestra, pues en fin, de cosa buena, de calidad, etcétera, pero la esta es feroz, ya te digo, feroz y entonces habría que seleccionar muy bien qué máster, no querer poner máster porque este, oye, este está muy en voga ahora, seguro que con esto triunfamos, vamos a poner un máster de tal cosa, inventarnos un máster a veces que no tienen consistencia ninguna, sin apostar quizá por menos máster, pero que tengan otra calidad y que tengan también un poco algo de nosotros, lo nuestro, es decir, nuestras fortalezas tenemos que ponerlas en todos los niveles, incluidos los másters, por supuesto, pero ver qué máster nos interesa realmente poner en marcha, no cualquier máster, pero es un terreno, aquello es una lucha feroz, ya lo que hay ahí, abre, si quieres, por gusto internet y pregunta másteres que se ofrece, empezas por la universidad, másteres de empresa, una lista, vamos, la inteligencia artificial lo haría en dos minutos, pero un montón, vamos, de todo tipo de máster, algunos por supuesto repetidos en varios sitios igual, ahora el posgrado evidentemente es muy importante, eso es, sin duda. Bueno, buenas tardes don Manuel, muchas gracias por la charla, yo soy Pepe Martínez, director del departamento de comunicación audiovisual y publicidad y lo mismo, bueno, me he quedado mucho con la frase del principio, esta resignada y aceptada vida en la incertidumbre, que es verdad que yo creo que a todos nos ataca y ante eso pues hay que reaccionar, bueno, con criterios humanistas, pero en relación a la inteligencia artificial yo no soy especialista como Juanma, aunque sí estudioso o lo intento ser y, claro, yo coincido con usted con ser resistente y con evitar la recepción a crítica completamente, 100%, pero podemos hacer esto dándole la espalda, es mi pregunta, porque creo que la inteligencia artificial, mi pregunta es mi reflexión, no estoy seguro si es una pregunta, aunque la he formulado como tal. La inteligencia artificial ha estado colonizando nuestras vidas de manera súper silenciosa en las dos últimas décadas y ahora lo que pasa es que lo hace de manera muy ruidosa. Yo creo, creo en mi opinión, que lo que hace falta es una alfabetización, es decir, especialmente en las capas más jóvenes de edad y en las capas mayores de edad, porque la gente, si no sabe cómo funciona, la recibe de manera crítica, se la cree. Sí, te respondo rápido, darle la espalda, imposible, o sea, queramos o no queramos, la inteligencia va desarrollándose, las inversiones, como os he dicho antes y que nos dijeron, son muy fuertes, de empresas que están muy metidas en este tema, porque saben que tiene un futuro tremendo, está por todo lado en la televisión, entonces yo os he puesto el ejemplo ese del hormiguero del otro día, imposible. Nosotros, paliativos, nosotros lo único que podemos hacer es lo que le he dicho antes a Juanma, que es el intentar, digamos, conducir, orientar un poco, educar a la masa, eso es otra, eso es una utopía, o sea, no vamos a educar a nuestros alumnos en lo que sí tenemos que orientar un poco el uso, digamos, que se puede dar a la inteligencia artificial y eso sí tenemos que hacerlo y eso sí podemos hacerlo a través de nuestros máster, a través de nuestras charlas, a través de, ojalá nos convocaran, yo el otro día llevé a, bueno, a nivel parroquial, o sea, que tampoco era, pero bueno, me pidió el párroco pues hacer unos, vamos, una cosa que le llaman el atrio de los gentiles, invitar gente que subiera expertos en temas e invitarlos para que hablaran desde una óptica cristiana, lógicamente, pero que fueran expertos, entonces me llevé a un ingeniero informático también, profesor de allí de la Universidad de Cádiz, a que hablase precisamente de las nuevas tecnologías y entonces, bueno, pues es una charla, ves, por ejemplo, que hay que hacer, habría que hacer, bueno, pues era a nivel parroquial, pero bueno, ahí hubo mucha gente que se dio cuenta de los problemas que tenía, pues todo esto de las nuevas tecnologías, en qué sentido se podía usar de una forma correcta o incorrecta, eso sí, ahí podemos orientar, pero volver la espalda imposible. El tren sigue en marcha, ya digo que nadie no tiene guía, yo ni siquiera creo que la agencia, la agencia, digo, la agenda 2030, sepa muy claramente cuál es el, o sea, saben los propósitos, pero no sé si sabrán qué es lo que va a dar eso, ¿no? Es decir, entonces, no se sabe a dónde vamos, pero sí es verdad que eso está en marcha, el tren, y que, bueno, lo que hay que ir procurar, a lo mejor, estar en el estribo, no estar metido, acomodado en primera o en clase turista, sino que hay que estar en una clase, siempre un poco con un afán crítico. Bueno, buenas tardes, lo primero también muchas gracias a nivel personal, porque yo creo que si no hay este tipo de conferencias, el trajín del día a día a mí no me permite parar, escuchar y pensar, con lo cual ya eso, con eso ya me conformo. Yo quería hacer una pregunta, pero la introduzco, aprovechándome espero que en el buen sentido de su especialidad que es la historia. Yo como profesor universitario, una de las cosas que creo que está dentro de mis objetivos es, lo digo así, intentar devolverle a los alumnos, en este caso de primero, o yo doy en primero, o al menos contribuir o que descubran que son capaces de reflexionar, que son capaces de valorar, porque yo creo que es una de las cosas más importantes del mundo que nos toca vivir es que la capacidad de raciocinio ha desaparecido, o sea, incluso científica, ¿vale? Y no científica, pero no, la capacidad de pensar y de, pues esto me interesa, esto no me interesa, lo que me está diciendo, ¿vale? Entonces, a nivel científico es importante que vuelvan a tener, y a nivel personal, pues la capacidad de raciocinio, que tiene que ver, yo creo, en parte por la situación en la que vivimos, ¿no? Que aparece cualquier cosa y aparece un producto o una herramienta digital y nos vamos todos como nos deslumbra, ¿eh? Yo creo que el verbo que mejor lo define es deslumbrar, lo cual no quiere decir que no sea útil o que sea mala en sí misma. Pero la pregunta es no tanto de la inteligencia o del mundo que vivimos, sino a mí me ha interesado siempre de dónde parte esto, ¿no? Quizás por sesgo científico o de salud, porque para mí, si es verdad, si está de acuerdo con que esa capacidad de raciocinio ha casi desaparecido, al menos en los jóvenes, o en muchos jóvenes, mejor dicho, porque hay jóvenes que más bien lo contrario, si esto es fruto de, por poner dos opciones, pero podría haber alguna otra, de que el desarrollo tecnológico ha cogido tal velocidad, que yo creo que es un hecho que es difícil negarlo, ¿vale? Y la velocidad que ya ha alcanzado en 2024 ha superado la capacidad que tiene el ser humano de saber manejarlo, ¿vale? o esto fue, o sea, que es, que es, primera opción, no es tipo test, esto simplemente es una aceleración lineal de una cosa que viene desde lejos, ¿vale? y que ya ha alcanzado velocidad, o opción B o la que sea, esto fue fruto de un cambio histórico, pues, podía ser, por ejemplo, en el siglo XX, hablaba, muchos hablan del mayo del 68, pero mayo del 68 fue la consecuencia de algo, uno no se pone a montar barricadas porque sí, ¿vale? Y hablan del impacto de las dos guerras mundiales, que la guerra no fue algo nuevo, pero es verdad que dos guerras mundiales como esas, con una diferencia de 20 años, en los países que estaban dominando el mundo y que en algunos países sesgó generaciones casi enteras, si ves curvas de crecimiento de por edades, hay países donde hay una especie de cintura, donde generaciones casi desaparecieron o por lo menos se redujeron mucho, es decir, la pregunta es, ¿esto es un mero proceso lineal que por la velocidad que ha alcanzado estamos donde estamos o hubo un punto de inflexión en algún momento de la historia? Ha habido, bueno, precisamente acabo de publicar un libro, que quizá el rector conoce, que acabo de publicarlo hace unos meses, que precisamente explica ese proceso, porque esto es un proceso, no es fruto, lo que pasa es que ese proceso se acelera básicamente más o menos a partir de los años 60 y ha habido una aceleración inusitada, porque grandes descubrimientos y lo que sea que han salido de otras nuevas tecnologías, aunque estaban incipientes en otros momentos, ahora ha habido una aceleración y una velocidad increíble, pero es un proceso que viene también que hablar un poco de la autonomía del hombre, el valor del sentido del progreso, de cómo se concibe a partir del siglo XVIII, hay un cambio, un momento, un hito muy importante que es el siglo XVIII, luego el siglo XIX y todo lo que ocurre, pero claro, eso no te lo puedo, pero es un proceso, es un proceso que viene de lejos pero que no se atrevió, hombre, la propia ilustración no negó la existencia de Dios, por ejemplo, eso viene ya más en la época de Nietzsche, en el siglo XIX, fundamentalmente, por ponerte un ejemplo, y bueno, eso se ha acelerado últimamente de una forma, yo mismo lo noto porque lo he podido vivir, es decir, he sido testigo, es verdad que me falta todavía perspectiva histórica, pero lo he podido vivir porque yo ya os he dicho al principio de que yo inicié mis estudios universitarios en el 67-68 y todavía sin ser muy consciente de lo que era, significaba que yo luego lo he podido ir viendo con los años que han pasado, entonces, más o menos coincidiendo con esas fechas, no quiere decir que todo sea debido a las barricadas de París ni nada de eso, simplemente llevamos mayo del 68 por escoger una fecha que se pone de arranque como el punto de arranque de la cultura postmoderna, en realidad, que también está incipiente anteriormente, pero que ahora se acelera también ese proceso y estamos ahí, estamos en un proceso de aceleración, yo os lo he dicho, esto es vertiginoso, cosa de unas décadas, ¿cuántos años llevamos con los móviles y cómo han modificado nuestra vida en pocos años? ¿cuándo salieron los primeros móviles? Hará 20 años, una cosa así, si llega, y fíjate tú cómo está ya el uso del móvil y cómo está, ves en un país de Etiopía que no tienen para comer pero están con el móvil, un proceso de aceleración tremendo, el concepto de familia, de ser humano, ¿quién iba a pensar hace 20 años que lo del sexo se elegía? Ya lo tenemos ahí, pero ya instituido a nivel administrativo, no es que estamos hablando de que la gente opina, no, es que ya lo ha asumido el Estado, los Estados, porque esto, ahí se va dentro de la agenda 2030, lo ha asumido como propio y por supuesto, digamos, para que los los ciudadanos la suman también ellos, es impensable hace unos años. Entonces, bueno, sí. El libro del que es autor don Manuel se llama De la ilustración a la postmodernidad, tiene apenas unos meses y es de lectura muy recomendable. ya hemos hecho propaganda. Muchas gracias, rector. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Quiero decir, y si esto es bueno o es malo, porque yo tengo esa duda, o sea, cuando llegó la televisión hablo de la tecnología, ¿no? La tecnología como factor de modificador del ser humano, ¿no? pero no directamente como un superhumano o un superhumano de estos, ¿no? Un transhumano, sino lo que es la adaptación de la tecnología como va modificándonos, ¿no? Porque cuando llegó la televisión pues se hablaba de esto, ¿no? Pasamos de mis abuelos de estar alrededor de la lumbre mirando el hogar y hablando a pasar la televisión y dejar de hablar. Ahora, pues efectivamente, muchas veces en mi casa pues yo le mando un whatsapp a mis hijos y estamos juntos, ¿no? Porque está todo el mundo mirando el móvil. Con la inteligencia artificial va a ir todo más allá. Entonces, efectivamente, es lo que decía antes de que yo siempre he hablado de que la inteligencia artificial es una herramienta y un día hablándolo pues con Agustín Domingo y con algunos de vosotros me decíais ver que efectivamente no es una herramienta sino que es algo que va a modificar. Ya digo, no coger y técnicas de genética molecular que puedes quitar genes y poner y seleccionar colores de ojos o color del pelo en los niños y tal, sino simplemente la cultura, la cultura, la forma de, el concepto de familia, pero mi pregunta es que yo creo yo creo que sí que está impactando pero no tengo no sé si es bueno o malo o simplemente probablemente sea malo seguramente pero no sé si forma parte de una evolución. Yo casi no me veo es que lo he hablado con mi mujer yo con mis padres tengo muy poca relación porque es que estamos en Valencia mi hermano está allí pero mis padres vivían ni mis abuelos vivían todos en una calle pero llegó la revolución industrial o llegó la maquinaria al campo y todos se tuvieron que ir a la ciudad porque ya no había o sea fue una lo ideal sería que estuviéramos todos allí y toda la familia junta pero y con las relaciones interpersonales y todo lo que conlleva pero llegó la maquinaria y dos tuvimos que ir unos a un sitio y otros a otro igual en países distintos le llegó la tecnología que fue una evolución y ya la interacción la forma de hablar ya cambia la forma de interaccionar entre nosotros entonces ahora esto con la inteligencia artificial que va cada vez cada vez más deprisa nos va a cambiar pero pero no sé claro yo me gustaría ser como mis abuelos pero 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 no sé si es tan malo no sé si 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 me estoy haciendo entender o sea es malo si lo comparamos con lo que tenían pero pero es que es la vida que tenemos hoy es que es la situación si queremos tener un un puesto de trabajo si tenemos queremos llevar a los niños a la universidad si queremos tener un nivel de vida determinado nos va llevando una cosa a otra lo que no sé si nos va a llevar a eso al apocalipsis que a mí no me gustaría ser tan derrotista o es simplemente un grado más de evolución y es donde yo tengo ahí la confianza de decir no no pero nosotros tenemos que ser capaces de poner un poco de cabeza en todas estas situaciones no déjanos llevar el problema es que estamos planteando un problema ético que solo tiene que el tema es que la sociedad actual el tema de lo bueno y de lo malo lo tiene confundido o lo tiene la gente no sabe discernir fácilmente lo bueno de lo malo es que en cuanto te ponen el concepto utilitarista de que esto el uso es bueno porque te ahorra tiempo porque siempre es lo mismo y siempre te di la idea de que lo puedes controlar es el uso que hagas eso se oye muchísimo las cosas no son buenas o malas eso es lo que hagas claro depende de qué herramienta sea pero es que estas herramientas ya tú no controlas ese es el problema es que la capacidad de control del hombre sobre la máquina en este caso se ha reducido totalmente es decir que no tienes capacidad de control si es simplemente ponía el ejemplo de los móviles y no lo controlamos ¿vamos a controlar cosas mayores? pues no entonces claro el concepto de lo bueno o lo malo es el que tengas hombre yo creo que la fe y la fe cristiana ahí te ayuda para el reconocimiento todavía de lo bueno y de lo malo tú sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar incluso aunque la sociedad te lo meta por las narices y sigas ahora hay que reflexionar de vez en cuando decir bueno lo que yo estoy haciendo tengo que seguir en esta línea o tengo que modificar algo cómo puedo yo badear esto cómo puedo por eso digo que también es un poco un manual de resistencia y un manual también de criba de no decir yo el primero sale la última grito ya lo compro porque eso es fenomenal porque te ahorra cinco minutos que luego es un poco falso porque luego lo que ganas de tiempo por otro lado te lo quitan otro porque ahora la gente está a falta de tiempo teóricamente con las comunicaciones no teníamos que estar sobrados de tiempo porque ahora cualquier mensaje estamos todo el día pringados con las comunicaciones bueno ¿qué ha pasado aquí? no decíamos que eso nos iba a ahorrar tiempo y nos iba a ahorrar porque entonces estamos tan liados y no tenemos tiempo de otras cosas ni de leer un artículo pues porque es la falacia es decir nos auto mentimos yo creo que nos mentimos pensando que podemos dominar eso que podemos bueno pues controlarlo y no es así entonces yo ahí creo que lo que pasa es basándose nosotros tenemos la cosa buena de que tenemos un guía que tenemos una que nos dice lo que es bueno y lo que es malo aunque no sea en el campo de momento pero sabemos cuando estamos haciendo una cosa que nos estamos pasando en fin hay un salto de la conciencia lo que sea tenemos esa suerte y entonces podremos de alguna manera también ir reconduciendo un poco esto en nuestra vida personal en nuestra vida social para que no seamos los primeros digamos en todo tipo de atrescidades o de metedora de pata eso es lo que yo pienso ahora estar claro tenemos que estar ahí eso es evidente y tú has propuesto a lo mejor pues de esa inspiración de lo bueno y lo malo pues tú puedes decir en algunos mira esto tal esto pero que otros a lo mejor no lo dicen porque están más interesados en vender que en que en discernir Sí una pregunta Manuel y de paso le quito el micrófono al pesado de Juanma y deja de preguntar de cosas a ver es una pregunta muy directa si en alguna ocasión a esta universidad se le fuera la cabeza y plantease un título propio en el que juntase lo tecnológico con lo humanístico con lo lingüístico idioma etcétera ¿cómo crees que deberíamos de vender lo humanístico para que compitiera en igualdad de condiciones frente al alumnado? es decir cuando tú planteas un recorrido formativo en el que mezclar las competencias transversales que tienen su gancho lo digital por supuesto lo humanístico ¿alguna estrategia para que lleguemos al estudiante como queremos llegar el mensaje sabiendo que está compitiendo? Sí yo creo que es que no hay que hacer esa separación entre lo humanístico y lo tecnológico por así decirlo las ciencias y las letras sino que de alguna forma lo humanístico tiene que imprenar también lo tecnológico entonces no es que nosotros inventamos como dos cosas separadas que compitan entre sí y nosotros tenemos que lograr permeabilizar de alguna forma lo que es la base los fundamentos humanísticos dentro de nuestras carreras sobre todo las que están más alejadas aparentemente del tema humanístico ¿cómo se puede conseguir eso? bueno pues porque el propio testimonio del sujeto la forma de enfocar la asignatura los valores que se defiendan haciendo esa asignatura y luego también pues ayudado por aquellos instrumentos es decir de conferencias de cursos o lo que sea que se puedan proponer a los alumnos mira ahora tengo una experiencia reciente que se está haciendo en el CEU de Madrid el congreso de bioética todos científicos uno incluso muy especializado pero con una visión humanística del hombre y de antropología humana que se permeabiliza lo que estaba diciendo ahí y nadie se asustó ninguno convenciendo este es un curita que viene aquí a hablar no lo que sea no no en absoluto vamos los alumnos salieron bastante contentos por lo que se podía ver cerca de 400 alumnos no sé qué se dice pronto que aunque muchas veces les convoques a las a las clases o sea que dejen las clases lo que sea pero cuando te vienes se van a tomar por ahí una cosa entonces estaban allí de a pie en juto hasta aguantando y luego todas las conexiones que tuvimos bueno pues ahí era un enfoque claro de temas que son muy técnicos como son los temas de vamos biológicos desde un punto de vista ético y lógicamente subyacente una ética cristiana y yo creo que se logró claro tiene que tener es que yo creo que cualquiera de nosotros por el hecho de ser cristiano tenemos que tener una formación cristiana también para que si nos ignoramos nuestra propia fe pues claro lo que enseñamos al final es tecnología pura y dura eso es la importancia de en fin de esta parte religiosa la parte humanística pero impregnando no tiene que ser una cosa separada vamos a hacer tal esto van a competir a ver cuál es mejor seguramente los chavales lo que elijerán serán las tecnológicas porque les proporciona más salida de trabajo pero es que aunque hagan tecnológicas ahí tiene que ir el urbanismo impregnando allí soy Enricán Rubia profesor de filosofía varias cosas bueno yo recomiendo por utilizar no bibliografía inglesa sino en castellano el mito de la inteligencia artificial de Eric Larson que es un tío competente en términos especializados o sea no es un por bueno y luego me parece que bueno me ha parecido don Manuel que ha dicho muchas cosas muy interesantes en muy poco tiempo en el ámbito de la tecnología yo creo que hay una hipótesis no justificada y es una que nuevo y bueno son sinónimos y dos que las tecnologías solo adquieren cualidad moral según el uso que se les dé bueno eso no es verdad hay tecnologías que no se deben hacer y otras que sí y luego en un aporte o sea que la tecnología tiene componente moral desde el principio vale y de hecho no entenderlo así nos ha llevado a varias guerras mundiales en el ámbito tecnológico y militar y luego por último y esto es una cosa que los filósofos conocemos desde Heráclito y Parménides no se puede entender el cambio si no se conoce previamente lo que es permanente entonces no es tanto saber cuánto debemos cambiar sino lo que en ningún caso debemos cambiar me parece que esto es una reflexión muy importante porque es imposible o sea intelectualmente es imposible ver que el río pasa si uno no está quieto y luego otra cosa que no voy a decir sé que no estoy haciendo ninguna pregunta pero discúlpeme y luego decir que el ámbito del cambio o perdón de la aceleración o de la velocidad no es algo nuevo sino que está descubierto desde el siglo XIX sobre todo con el ferrocarril etcétera el problema es que se ha traducido la aceleración de esa velocidad como como una nueva transformación es decir las cosas se aceleran tan rápido que parece que tienen que cambiar todo entonces a mí me parece que el criterio de la tecnología en el ámbito educativo no es tanto la velocidad del cambio sino que esa velocidad es tan abismal que se genera en las tecnologías y en la inteligencia artificial etcétera una especie de autonomía dicho de otra forma ya no hace falta médicos ponemos una máquina bueno esta tesis está ya dicha en Marx en el siglo XIX la máquina la aceleración de la máquina produce la liberación del tiempo del trabajador lo que tenemos en experiencia desde hace casi 200 años es que ha sido lo contrario la tecnología produce más dependencia no libera entonces simplemente decir estas reflexiones sí no tengo nada que objetar bueno habría que algunas cosas matizarlas pero en lo que dices básicamente estoy de acuerdo fijaros bien cómo se venden las cosas de bien es que el otro día estuvimos con Elena Postigo que la conoceréis vosotros porque ha sido profesora nuestra del CEO y vicerrectora también en el CEO Madrid ahora está en la Francisco de Vitoria esta mujer que lleva muchos años trabajando en el tema bioético bueno pues el otro día nos puso una en fin unas píldoras de esas como le llamáis un podcast de esos dos anunciando de clínicas clínicas de reproducción artificial en las que los padres lógicamente pues en fin ponían los a veces no tenían que ser de los propios padres sino en fin poner cada uno la semilla por así decirlo del nacimiento del niño y luego ya la máquina iba les dejaban unos días para irlos a visitar había una especie que era un coronel humilical de plástico que era a través de lo cual lo alimentaban y había en serio había filas y filas y filas de niños y eso era la propaganda de un laboratorio importante de Estados Unidos en este caso claro ¿cuál era el gancho? el gancho que va un poco a lo que decía el gancho que te ponían es que veías a la vez unas imágenes en las que aparece la pareja joven muy contenta de ver a su niño lo veían ahí a través del cristal mírale ya se mueve ya no sé qué como dos personas felices que de otra forma no hubieran podido tener niños y de esta forma pues la ciencia les ha proporcionado digamos a tener ese niño que les va a encantar con el cual van a poder jugar y darle cariño lo que es mejor no tener ese cariño o por el contrario tenerlo aunque sea por estos métodos ese es un poco contado muy burdamente un poco el gancho es decir que siempre te presentan ahorro de tiempo utilidad y mejoría en tus relaciones en tu vida afectiva en lo que sea sobre lo demás entonces claro ¿quién ese gancho dice que no? o por ejemplo con los padres que no pueden tener niños claro la reproducción artificial pues hombre dices bueno es que es un niño que nace y tal lo que sea no te plantean los efectos que puede tener luego posteriormente eso sino los efectos positivos que tiene claro ¿qué cosa no tiene efectos positivos? casi todas las cosas tienen efectos positivos incluso las cosas más malas hasta el ladrón que hace un ladrón pues a lo mejor saca a su familia de la pobreza ¿no? y ha robado a otro entonces hay que saber descubrir todas esas cosas claro y es ahí el discernimiento por eso yo decía que hay que trabajar un poco la reflexión claro si tú tienes una buena orientación entonces me refiero a una orientación a unos principios morales éticos en este caso cristianos tú te vas a hacer una serie de cosas que no las vas a seguir aunque te cueste quizá quedarte en parte al margen ¿no? ahora si no entras de hocicó ¿no? y lo que le pasa a la asociación una sociedad desprovista como la nuestra pues de esos principios cristianos y que no han sido sustituidos por unos porque también los ha abolido los principios éticos que hubo en cierto momento porque hombre los marxistas inicialmente yo tenía a mi profesor que era fue un pez gordo del PSOE que era se llamaba Llorente de apellido que me dio mi filosofía pero bien era el PSOE luego fue el presidente de la mesa del Senado perdón de las cortes pues este hombre tenía una ética laica pero rigurosa pero es que eso se ha perdido también es que eso se ha perdido también entonces claro somos personas abocadas a que cualquier cosa que nos vendan como progreso o como a consumirla y ahí está la cuestión pero bueno bueno pues muchas gracias Manuel no sé si había alguna pregunta pendiente os pido disculpas pero ruego que se la caiga en directo porque el compromiso de acabar a dos menos cuarto lo tenemos que cumplir para que los demás puedan irse o a comer o a preparar sus clases que vayan a las saldias cercanas a comprar pan muy bien pues muchas gracias Manuel de nada muchas gracias a todos por vuestra presencia también a vosotros gracias por ver el video y Gracias por ver el video.